Soy Néstor Apuso, entrenador de Huracán, y me meto siempre en Patria Quemera para informarme bien. Estamos con Javier Cámpora para Patria Quemera. Bueno Javier, ¿qué balance hicieron del último empate con Independiente Río de Mendoza? Sí, no fue bueno. Lo más recatable fue el empate. Fue un partido en donde no pudimos, iban a tres o cuatro pases seguidos, estábamos muy precisos, no supimos salir de la presión de ellos, y prácticamente generamos muy poco fútbol. Lo único recatable es que ese estuvo bastante ordenado, que Calviño tuvo dos o tres intervenciones muy buenas, en donde a él le viene muy bien, al equipo también. Pero bueno, medio campo hacia arriba, a la ofensiva, no nos faltó mucho. Dijiste que Calviño había sido el factor clave para el empate de Huracán. Cuando el arquero es figura, normalmente es porque el equipo no funcionó. ¿Crees que fue de lo peor de Huracán en esta temporada, de ese partido? Fue por ahí lo que habíamos hecho con Huracán. Digo, con alguien corriente, el partido con Almirante. La verdad que no, no, no. ¿Vente un pasito adelante si Néstor querés mojar? Sí, no, no, está bien. Nos estaba mojando, por eso. No, pero después de la llegada de Néstor, este fue el partido que por ahí, que peor jugábamos, la verdad que... Pero bueno, ahora lo que queda es tratar de jugar el partido del sábado, de dar una alegría a nosotros, a la gente. Nosotros si ganamos, seguimos descontando puntos a Quilmes y bueno, somos conscientes de que el partido que viene es bisagra. Dijiste que el partido que viene es bisagra. ¿Cómo piensan prepararse para Quilmes? Jugó ayer y van a estar más cargados porque jugaron 90 minutos bajo lluvia. Sí, pero bueno, la mayor preocupación somos más allá de que tomaremos los recaudos necesarios. Sabemos que Quilmes es uno de los mejores equipos que ha mostrado este Nacional B. Entonces, haremos hincapié a nosotros. Somos conscientes de que tenemos que mejorar lo futbolístico y bueno, trabajaremos para eso. ¿Para qué crees que este Huracán queda en pocas fechas del campeonato, ya que es una temporada larga y Huracán está lejos de los puestos de ascenso? Sí, son 39 puntos. En realidad queda mucho, queda mucho, así que seguiremos soñando. Sabemos que si ganamos este partido, sabemos que si ganamos este partido es importante, así que iremos en busca de los tres puntos.